El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 169, momento en que grabo este es el día viernes 11 de marzo del año 2022. En el episodio de hoy vamos a hablar de la muerte, cómo es esa entidad, cuando se le presenta a la persona cómo es, cómo la reconoce y qué es lo que hace para que la persona decida y repito, decida morir. Porque la muerte no llega a matar, sino a darle como esa opción o esa posibilidad de que la persona misma decida, hey, aquí me muero, aquí me voy. Parte del propósito de este episodio es que las personas o el oyente, o sea, tú puedas plantearte o replantearte la forma en la cual estás observando tu vida. Pero ya vamos a llegar a ese punto, vamos a tocar algunos temas como la perspectiva, vamos a tocar un poco de temas como el mal de ojo. Entonces, empecemos. David Amelec, o sea, el rey David, describió la muerte cuando tuvo que verla. Él decía que la muerte se presenta ante la persona y es una entidad hecha de ojos. Y esos ojos son tus ojos de cómo viste el mundo durante toda tu vida. Entonces, imagínate que es, no sé, una figura como humanoide, pero se aparece esa entidad ante ti y todo su cuerpo está hecho de ojos. Todo, manos, brazos, cabeza, torso. Esa entidad que se aparece, todas las partes de su cuerpo, llamémoslo así, tendrá unos ojos. Y esos ojos son la forma en la que tuviste al mundo durante tu tiempo de vida. Además, carga consigo una espada. Esa espada tiene veneno en la punta. Se presenta ante la persona y cuando la persona ve cómo vio la vida durante su tiempo de vida, elige tocar la punta de la espada para morir y tener la oportunidad de reencarnar y volverlo a intentar o volverlo a hacer. Por eso te decía que la persona decidía. Porque hay personas que a lo largo de su vida tienen una perspectiva de las cosas, una manera de ver lo que pasa, lo que viven, lo que experimentan, que va muy en contra de la verdadera esencia de la creación. La creación en la cual vivimos fue hecha en beneficio de las personas, fue hecha en beneficio de ti, fue hecha en beneficio de mí. Independientemente de qué sucesos me ocurran o qué tipo de vida esté llevando, fue hecha en mi beneficio. Y si fue hecha en mi beneficio es para que a través de esas experiencias, a través de esas personas, a través de esas situaciones, yo pueda hacer un trabajo de corrección que es el que me corresponde en mi vida. Y si yo miro de forma negativa o incorrecta mi vida, pues la muerte se ve como yo vi mi vida. Y no me va a agradar verla, porque lógicamente en ese punto yo ya no estoy viéndolo desde mi conciencia egoísta, la forma en la que vi la vida, sino que la estoy viendo desde una conciencia más elevada. Y cuando yo ve desde una conciencia más elevada que mi vida, la percibí de una forma terrible, de una forma horrible, de que todo es peor, cada vez peor y cada vez peor, pues qué ganas me va a dar de seguir viviendo ese tipo de vida. Yo prefiero tocar la punta de la espada envenenada de la muerte y volver a una reencarnación siguiente donde sí pueda tener la posibilidad de percibir la vida con la belleza y con su esencia original, en la cual todo es bien, todo fue creado para mi bien y así. Esto nos lleva a entender que la forma en la que tenemos nuestros ojos, la forma en que ellos funcionan, es la forma en que debemos empezar a ver nuestra vida. O sea, nosotros tenemos dos ojos y los dos ojos miran hacia afuera, no miran hacia adentro. O sea, nosotros no vemos nuestros órganos internos ni nada, siempre miramos hacia afuera. Es más, nosotros no podemos ni siquiera percibirnos nuestro propio rostro. Ni siquiera eso. De hecho, la nariz que la tenemos todo el tiempo y deberíamos verla todo el tiempo, ya los ojos deciden eliminarla siquiera y ni siquiera vemos nuestra nariz todo el tiempo, salvo que con la conciencia como que intentemos buscarla pegando nuestros ojos para ver nuestra nariz. Está todo el tiempo al frente y se vería todo el tiempo en teoría, pero los ojos deciden eliminarla en la imagen que proyectan en el cerebro. Los ojos, como te dije, están hechos para mirar hacia afuera. En el episodio 165 de la energía de esta semana, veíamos que parte de la manera en la cual yo le podía decir al creador, mira, dame todo lo que tenga esta creación, voy a recibirlo de forma infinita, es por medio de mi anulación. No voy a hacer esta parte complicada para no extenderme tampoco, ni tampoco para confundir, porque en ese episodio, el 165, puedes encontrar más detalle, pero prácticamente cuando hago esa anulación, el ani, o sea, el yo, puede cambiar o convertirse en aim, o sea, el sin, del aim soft sin fin, la luz infinita. Por medio de esa anulación, completo un par sub en mi malhut, o sea, en mi mundo físico, y puedo convertirme en ese recipiente perfecto para poder recibir todo lo que tiene la creación. Y como sé que me convertí en ese recipiente perfecto, es porque estoy recibiendo todo, no porque desee recibir, no porque necesite, no porque haya carencias, sino porque de esa manera le puedo dar al creador la posibilidad de acercarme. Le puedo dar al creador mi adhesión con él, o sea, que yo no recibo por recibir, sino por darle al creador a él. Sin embargo, cuando no me anulo, cuando tengo el deseo de recibir por mí, porque tengo carencia, porque deseo por mi individualidad, o por la razón que sea, no se transforma ese ani, ese yo, en un aim, o sea, en un sin, sino que se transforma en un aim, o sea, en un ojo. Y ahí es donde entra el concepto de aimara, o sea, el ojo malo o el mal de ojo. Y cuando tenemos un mal de ojo, pues ese pasú, o esa capacidad de recibir al creador de forma infinita, se pierde. Y si volvemos a la parte de la inteligencia, de la forma en que tenemos nuestros ojos, si hubiésemos nacido para mirar hacia adentro de nosotros, para mirarnos a nosotros, para percibirnos a nosotros, desde una forma egoísta, hubiésemos tenido ojos que miren hacia adentro, que miren nuestros órganos. Pero como tuvimos ojos que siempre miran hacia afuera, que ni siquiera nos podemos percibir nosotros mismos, no en nuestro rostro, significa que todo lo que necesitamos ver de nosotros está afuera, porque afuera es el reflejo de cómo es la vida, o cómo estoy yo internamente. Y si yo percibo la vida como algo horrible, algo terrible, algo cada vez peor, pues ¿qué significa? Que yo internamente soy horrible, soy terrible y soy cada vez peor. Entonces, pues internamente, de forma inconsciente, tengo esa definición de mí. Y cuando llega esa entidad de la muerte y me muestra la manera en la que yo me veía, no me está mostrando la vida, no me está mostrando mis sucesos, sino quién era yo internamente. Por eso el alma decide tocar esa punta venenosa para volver a repetir la experiencia y pues esperando de que en la próxima vida la persona que sea en esa vida, pues si tenga la conciencia y pueda hacer su trabajo correctamente, si pueda percibir la vida de una forma correcta. Volvamos un poquito a lo del ojo malo, al Einara. Si yo genero ese ojo malo porque estoy ensimismado, porque me quiero meter dentro de mí mismo, porque solo estoy pensando en mi carencia, en mi deseo de recibir para mí y no para darle a otros, porque una de las partes más elevadas del dar es cuando yo recibo no por recibir, sino por dar. Por ejemplo, alguien te da un regalo que tú no necesitas, que tú no deseas ni nada, pero tú lo recibes porque sabes que al recibirlo le puedes dar a esa persona una satisfacción. O sea, recibes para dar. Si yo estoy con ese ojo malo, no puedo, no puedo llegar a ese nivel tan elevado de dar y solo quiero recibir por recibir o recibir por dar. O sea, esa gente que dice cuando yo tenga dinero, dono, está en ese punto. Pero cuando la persona logra su anulación y no tiene ese ojo, se puede decir que en ese punto puede ver desde los ojos de Dios. Pero bueno, podríamos ya aquí hablar del mal de ojo y el mal de ojo si es un tema largo, complejo y que engloba bastantes cosas y podríamos hablar de amuletos, de protecciones y demás. No, no es mi interés es poner eso en este episodio. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que quien está constantemente en un deseo egoísta tiene un ojo malo o tiene ese mal de ojo. Y lo que él hace con su vista cuando ve las cosas, cuando percibe las cosas, es hacerle un mal al mundo, porque tiene una forma de percibir la vida terrible y es simplemente el reflejo de su parte interior. Y cuando alguien pasa dos cosas o pueden pasar dos cosas, entre otras opciones más, pero una de esas es que la persona por querer agregar algo, al final termina sustrayendo. Si entendemos que la creación fue hecha en beneficio de nosotros, que todo es bien, que todo fue creado para nuestro bien y llegamos y le metemos un razonamiento que siempre es subjetivo, o sea, prácticamente lo que estamos haciendo es meterle conocimiento a la fe, entendiendo que conocimiento es una forma subjetiva de ver la vida, dependiendo de la sabiduría a la que tiene acceso la persona y el entendimiento de la sabiduría a la cual tiene acceso. Que no está ni bien ni mal, simplemente es perfecto para el nivel de conciencia de esa persona, pero es subjetivo para esa persona. Entonces cuando alguien le mete a la percepción de la vida ese conocimiento subjetivo, lo que está haciendo es sustrayendo. Una forma de verlo, no sé, hoy miraste las ventas de tu negocio y viste que eran solo tres ventas y dices que con un razonamiento eso es poquito. Le estás dando un cualificativo subjetivo de que eso es poquito o la razón que sea. O sea, puede existir el razonamiento que te diga, oiga, si normalmente vendemos 10, pues vender tres es poquito. Pero lo que estás haciendo con ese juicio de valor es programando a tu empresa como que vende poquito. A pesar de que no sea tu intención, eso es lo que estás haciendo. Tendrías que decir es perfecto que solo vendiera tres. Ahora, deseo vender más. ¿Qué puedo hacer para vender más? Porque puede pasar que de pronto el día de hoy toco tres, pero el día de mañana toque 25. Eso es mucho o poco. No, es perfecto porque de pronto está ordenado de esa manera. Pero si yo desde el principio digo eso es poquito, pues si me tocaba al otro día 25, como ya lo programé como que vende poquito, entonces al otro día no van a ser 25. Al otro día pueden ser otra vez tres o puede ser cero o puede ser cinco, pero no va a ser lo que tenía que ser. ¿Y por qué? Por no ver las cosas como era que eran perfectas. Tenía un mal de ojo. Otra cosa que es la que también puede pasar es cuando la persona empieza a hablar en términos de, entre comillas, lo razonable. Y es cuando la persona dice, oiga, claro, es que para dar tal cosa o para hacer tal cosa, pues esto es lo razonable. O sea, no están conectados con el creador, o sea, con conciencia de dar, dar, dar. Y si en algún caso se ponen a dar es porque lo consideran, entre comillas, razonable. ¿Cómo así? O sea, el tipo que dice, yo dono cuando me llegue dinero. Entonces, claro, hasta que no me llegue dinero, pues no voy a donar. O sea, lo razonable es que me llegue dinero para dar. Y estoy desconectado de esa esencia de dar, dar, dar y dar. Y estoy metido en esa conciencia de recibir, 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 que es la que activa el mal de ojo. Desde esa conciencia egoísta. Como te dijo, no está mal que tú quieras recibir y ganar mucho dinero. Pero que sea no por tu deseo egoísta, sino porque entiendes que de la manera en la cual recibes todo eso que el creador tiene para darte, llámese la mujer hermosa, llámese la pareja divina, llámese el automóvil, llámese el dinero. Todo eso lo recibes es porque entiendes que a través de recibirlo tú puedes, uno, darle al creador esa adhesión hacia él. Y dos, puedes servir como instrumento. O sea, alguien que desea fama, reconocimiento, recibe un poder y es un poder de influir. Y influir es una de las formas más elevadas de dar. Cuando tú puedes utilizar lo que sea que te da la creación para poder influir en otros, ahí está perfecto. Entonces, si eres el cantante famoso que llena estadios con 50.000 personas, pues tienes un poder de influencia de dar un mensaje poderoso a 50.000 personas. Que sí, que también te va a llegar el contrato, que también te va a llegar el dinero, el disco de oro, perfecto. Pero tú no lo haces por eso. Eso es simplemente una consecuencia lógica de realizar tus actividades. Si no, lo haces es por poder influir en los demás y darles algo a los demás. Cuando tu conciencia es esa, es tu conciencia de dar, dar y dar, pues te convienzas en el recipiente perfecto para recibir todo. Pero si estás en esa conciencia de lo razonable, pues tú vas a decir, listo, yo voy a dar esto, pero claro, porque me van a dar este certificado. No sé, yo voy a hacer este voluntariado, pero porque me dan un certificado que me reduce los impuestos. Si no, no lo hago. Porque es razonable, porque estoy haciendo algo. Ya que como el cuerpo o esa parte egoísta es conciencia de recibir, pues no quiere hacer nada y quiere recibir lo máximo sin hacer nada. Pero pues también se puede disponer a hacer algo, a dar algo, siempre y cuando haya algo que reciban. O sea que la intención es recibir inicialmente, a pesar de que estén dando. Entendiendo todo esto, si hoy viniese la muerte y se pusiera enfrente de nosotros, ¿qué nos mostrarían sus ojos? ¿Nos gustaría seguir viviendo o preferiríamos tocar la punta de la espada? Esa es la pregunta de hoy. Obviamente no deseo que mueras, deseo que tengas que morir en el momento que tengas que morir, que hagas un trabajo y que lo que sea que te quede de vida, que o esperaría que fuese mucho para que pudieses disfrutar, pues que sea una experiencia muy hermosa. Por último, ya para irnos, quiero hacer una invitación especial y es que este podcast, la Antesala del Poder, tiene una comunidad y queremos que hagas parte si las temas que tocamos durante los distintos episodios vibran contigo. O sea, si sientes afinidad de forma con esta información, con esta forma de ver la vida, pues te invito a que hagas parte. Para ello, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar o en la descripción del podcast mismo vas a encontrar un enlace a un canal de tele. En ese canal está nuestra comunidad, ahí la estamos forjando. Desde ya te doy la bienvenida si decides unirte. Si no decides unirte y simplemente deseas escuchar los episodios, pues también es perfecto, es maravilloso. Para eso fueron creados y te agradezco mucho tu interés y tu atención hasta ahora. Sin más por agregar, deseo que tengas una vida feliz. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierp1, arroba1jeadnp1. Me puedes seguir, me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otras. Hasta la próxima.